Venga, seguimos. Por aquí se puede ir al pool andando. Lo que pasa es que tenemos un cochequín. Pero por aquí se podría ir al pool andando. Es un sendero. Vamos a un pueblo... Se llama... Surita. ¿Qué tiene de particular ese pueblo? Pampa, a ver, contame. Es el pueblo abandonado. Es un pueblo... Bueno, no abandonado, pero deshabitado. Solo hay... Dos personas. Solo hay una pareja, una pareja... Que se mudó el año pasado. Todo el pueblo abandonado. ¡Venga! 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 Aquí puedes poner... Pasar un habitado. Lo que fue anteriormente un pueblo habitado. Un pueblo de España habitado. Que se fue. La modernidad lo ha convertido en un lugar habitable solo para dos personas. En la calle principal. Está en la calle principal. Así es. Que tiene nombre, por si acaso te confundes. Por si viene el cartero, sabes, se confunde. Claro. Antes estaban abiertas. Algunas, la de la ermita está abierta. La de la ermita. Pero robaron, robaron muchas cosas. Y aquí está lo que es el cementerio antiguo. Que todas las iglesias estaban al cementerio. Y la iglesia al lado. Claro. Entonces, claro. Por ejemplo, creciendo el cementerio es lo que quiero fuera. Pero aquí todavía está el cementerio. Y aquí en junio, principios de junio es la fecha del pueblo. Entonces, todos los hijos del pueblo vienen aquí. Que vienen. Están en un catering. Están en una orquesta. Bailan. Y comen aquí. ¿Qué es esta carta? ¿Qué se le estaba haciendo a ellos? Esta es la que se le compraron. Y también en la caravana también la compraron. ¿Qué es esta carta? Una buena chimenea si hace falta. Sí, si hace frío aquí. Como mínimo como está en su casa. Y entonces, algún día muy serio sí que tienes que poner algún radiador en el baño o algo así. Perfecto. Llega de frío. Aquí en invierno bajamos la ventana. Qué linda la casa, ¿no? Extraño. Vamos de vuelta a la civilización. Hace pensar, ¿no? Esa casa y esa gente. Sí, ¿no? Esa vida, ¿no? Decir, ay, vamos a... Lástima que nos filmamos la chica. Muy simpática, muy linda también. Vamos a ver, tal vez, quién sabe. Volvemos en tres años. En algunos años. A ver si han... A comprar nuestro terreno. Agrandado la familia también, los muchachos. Bueno, vamos a ver. . Gracias por ver el video.